Mierda Maldita niña Ok, por otro lado supongo Efectivamente Se me cierra todo Ok, algo Subamos Pero como Piso 15 en serie Vamos a correr Tengo balas de todas las escopetas, en verdad O sea, no sé para qué me las guardo Voy a disparar el conducto tranquilamente Me quito el conducto Lo siento, no los deje leer Pueden pausar igual el video, se tarda un poco Ahora va Ya está ¿Cómo nos separaron? Recuerdo que se fue la luz del ascensor Y lo siguiente que recuerdo Es que cuando llegué a la planta de arriba Ya no estabas Deberías tener contacto visual con el helicóptero de evacuación Perfecto Perfecto A ver, pero cuánto aguantan estos bichos A ver cuánto aguantas así Toma Toma Queda uno solo Queda uno solo Voy a ver qué armas tenían Bueno Bueno, puedo Perfecto Sí, van a salir más Sí, huele Lo huelo Pero me estoy oliendo que van a salir más Bueno Creo, ¿no? ¡Ah, míralo! Estaba ahí todo bien ese tipo A ver ¿Qué armas tenían para mí? Nada, bueno Sí, vamos A ver, hicimos aquí cada cosita Porque puede haber un escudo o algo Bienvenidos a Armacante Sí, 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 sí Calle, está la boca Uy, hermano Apen Bien Apen, nada Apen, nada Con tal Botiquines encuentro por Por todos lados Ah, eso es todo Encontrarás Botiquines por todos lados Es uno Y sí Atene barritas No me interesa Creo que cualquiera O no, no sirven los ascensores ¿En serio? No Porque Porque Menos me sorprende Que tenga que utilizar Las escaleras ¿Señorita Wade ¿Me oye? Sí ¿Qué se cree que está haciendo? Tengo que saber si está bien Mire, estoy dispuesto a dejarla ir a por su padre Pero en estos momentos corre un peligro enorme Ya, claro Y dijiste que estaría segura en el helicóptero Esos soldados Le están buscando Si la vuelven a capturar La interrogarán Y créame Sus métodos son muy desagradables Correré el riesgo Qué cabezota es la tía He encontrado más información sobre origen Los prototipos se crearon a partir de una referencia genética Creo que no es más que un eufemismo Para referirse al ADN de alguien No se dice a quién pertenecía Pero yo apostaría por Harlan Wade Dado que él fue quien inició el programa Hmm No ¿Qué ha? Ok Me pregunto ¿Qué serán esas luces azules? No recuerdo Ah Amigos Son Thor Las mierdas de nave Los drones Los drones Drones de mierda Esto 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 es lo mejor del mundo La cámara lenta No recuerdo No recuerdo Vale No recuerdo Vale el botiquín Pero puede salir Hombre Por ahí no es el torse Si no me deja salir Porque por ahí no es Ahí vengo Tiene que ser por ahí No sé por qué no me dejó antes Hay que tener cuidado Con estas torreticas que lanzan rayos láser Que esos rayos láser En alturo Vamos Acá que soy campeón Claro que sí Más Hola ¿Qué ha sido eso? Es que él no me ha visto todavía Shit Wow Vale Falta Faltaba él, pero bueno Botequines 7 Voy a prohibir un poquito más de daño Bueno Espérate que tenemos bastante Bastante piso La lancé muy mal Porque pegó en un borde Pero aún así Creo que mato al otro A ver Piso 7, que había una puerta No se puede Voy a revisar las tonas porque Puede haber potenciador de vida Puede haber potenciador de vida Uno de la cámara lenta Así que Conviene revisar Mira Faltaba Reflejo potenciador Pelejo potenciador que listillos son, verdad? son muy listos los hijos de perra como? oye pero si los tengo de cerca carajo, como no los estoy matando? vamos a ver vamos a subir para el otro piso para agarrar los botiquines y bajamos al ultimo esta lo del potenciador que tal vez si los voy a... pero es que claro, no tenia chaleco tampoco vamos para todos esta asombra esta asombra lo muere carajo estoy pensando en dejar la escopeta porque porque de verdad que no me esta sirviendo mucho o no se si son ideas mio pero vale si ganas a man mejor para mi situación, muerto vale vale vamos a esperar un poco se recargue lo de la camara lenta voy a revisar un poquito aqui a ver que encuentro chaletito mas balas para esta o esta oye pero que gracioso ya te digo bien bueno a fetes no lo crearon con el ADN de Harlan Wade hay un correo electrónico donde Wade dice que el sujeto esta en un coma inducido los matones de seguridad de la ADN mataron a una B-shock porque no querian que esto se supiera creo que no solo intentan ocultar una o sea alma ingeniería eticamente cuestionable sino que quieren tapar algo realmente jodido joder espalda estamos dando la espalda siento las molestias pero acabo de llegar al coche señorita Wade, espere un minuto no puedo, me tengo que ir señorita Wade joder ve al tejado del garaje para recogerla aun puedes llegar antes que ella siiii claro en el carro que va no creo eh esta zona abierta asi es perfecta por escribir eh es que estaba super claro es que estaba super claro pero vamos a ver muérete siiii botiquín pa mi como paso la tipa esta por encima de esta gente no entiendo no 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 hasta la otra uuuuuh uuuuh pero que clase de reflejo tiene esta gente vamos a ver pero y acá que reflejo tan absurdo ok no me los esperaba no me los esperaba y voy a utilizar el botiquín pero ya estaba a muerte igual esta bestia en serio bueno lo malo es que tengo que volver a matar a toditos aquí derecho supongo que la lanzo como lanzo la puta granada son una mierda estas granadas he visto granada y luego estaba en esta bien bueno cualquiera en realidad sirve cual cara si la lanza rápido la gana que otro o se murieron tanto o muerto perfecto vamos ok recuerda que en frente van a salir pero vamos a ver voy en cámara lenta y ellos igual me pegan que es absurdo muy bien vamos a buscarme siguiente oh ya me la granada me la dropeí necesariamente si perfecto hola que paso con las balas se las fumó bien a ver yo creo que voy a agarrar otra arma ya en serio me voy a quitar la escopeta ok creo que hace mucho daño al arma o son ideas mías no sé tengo que tratar para los tanques ya está osea no entiendo no comprendo una cosa como se supone que yo alcanzo una tipa en por aquí ni aletra verte de una pieza ya tendréis tiempo más tarde coged ese pájaro y salid volando dios cuánto dura la del juego tengo mucha curiosidad de eso pienso que voy más o menos este érvalo 8 llevo 3 horas más o menos si llevo como unas 3 horas y pico por qué allí he estado indagando un poco resulta que armacan le volvió a comprar el lugar al gobierno en los años 50 y atención en la zona había una especie de complejo militar secreto subterráneo no creo que armacan tuviera interés en el terreno sino en lo que había bajo él y estoy seguro de que tiene algo que ver con origen que bien agarra las chichis de la tipa ya estoy agarrando algo parece que está bien pero el piloto está muerto y jim bastante maullada y tú estoy vivo pero no podré patinar durante mucho tiempo de acuerdo en ese caso quiero que te quedes con jim a esperar la evacuación médica seguro que quieres enviarlo solo? estos tipos no se andan con tonterías no tenemos elección Betel podría estar en cualquier lugar y Alice está ahí fuera sola para cuando llegue el apoyo ya podría estar muerta todavía estamos a un par de kilómetros del complejo Rommel Bayer vas a tener que ir a pie detecto mucho movimiento enemigo en esa zona así que prepárate probablemente quieren ascurarse de que no ha habido supervivientes si? muy probable y el helico que todos los escucha así wow, la gaso ah, la gaso, punto control que? veamos que nos espera yo voy a llamar por esto, vamos a ver ok te apuesto lo que quieras a que la contaminación de las aguas freáticas de Obur se debe a las instalaciones secretas de Armakan seguramente por eso enviaron gente a la planta de tratamiento de aguas no quieren que se le relacione con eso ok recuerden que la pistola hace bastante daño en este juego mata de dos tiros o tres por ahí entonces por eso lo cambio pase no hay señal de actividad enemiga mantened la posición hasta que el equipo de avance encuentre la entrada de la cámara hay un... tachón hay un... no hay un... vale, una bala está herido, eh cuidado vale Pero cuantos le tengo que dar, si ya le he dado varias. Vale, corta. y si bien ahhh ahhh